Dale like y suscríbete Aquí va entrando la Virgen de Guadalupe al Templo de San Antonio de Padua para que el Padre le realice su respectiva misa por sus fiestas patronales 2023 Hola, bienvenido a tu canal y también a este videito Espero y se encuentren muy bien En esta ocasión nos encontramos aquí en el pueblo de Puente Grande, municipio de Tonalá, Jalisco El día de hoy, martes 5 de diciembre del 2023 Se está realizando la procesión de la Virgen de Guadalupe por el segundo día de sus fiestas patronales 2023 Espero y les guste este videito, comenzamos Y el punto de reunión de esta procesión fue aquí en la calle de Aldama y Anacleto Toscano Y vamos a avanzar por las calles de Hidalgo y Matamoros Y así hasta llegar al Templo de San Antonio de Padua Para que el Padre le realice su respectiva misa a Nuestra Señora de Guadalupe 2023 Aquí en el bello pueblo de Puente Grande Y las fiestas de la Virgen de Guadalupe son del 4 al 12 de diciembre Y también no se les olvide suscribirse y darle like para seguir trayéndoles más videos como este Continuamos Y vamos avanzando por la calle de Aldama Y de hecho a lo largo de toda esta semana voy a subir varios videos Para que estén al pendiente como por ejemplo Rosario de Aurora Peregrinaciones, Misa y también el último día de las fiestas de la Virgen de Guadalupe Cuando le canten las mañanitas también Para que miren lo bonito que se ponen las fiestas de Guadalupe Aquí en este pueblo de Puente Grande, Tonalá, Jalisco Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte Vamos avanzando por la calle de Matamoros Ya falta poco Falta aproximadamente una calle Para llegar al templo de San Antonio de Padua Para mirar que le dancen a la Virgen de Guadalupe afuera del templo Y ya después se van a meter con la imagen de la Virgen Hacia el altar donde el Padre le hará su respectiva misa Muy bonita procesión de la Virgen de Guadalupe 2023 en Puente Grande, Tonalá, Jalisco Y me encantaría que pusieran en la caja de los comentarios De qué parte están mirando este video Y qué les está gustando del mismo Y también si conocen este pueblo de Puente Grande O si han venido o no sé Pongan algo referente sobre las fiestas patronales De la Virgen de Guadalupe Porque son a nivel nacional en todo el país A mí en lo particular Lo que me está gustando de esta procesión de la Virgen de Guadalupe Es de que adornaron muy bien el carro donde llevan a la Virgen Con globos en color blanco y rojo y verde Los colores de la bandera de nuestro país Y de que también, aunque no somos muchas personas Las que venimos en esta procesión Pero venimos de fe, muy contentos Rezando y acompañando a la Virgen de Guadalupe Hoy en sus fiestas patronales 2023 Aquí ya vamos caminando por la calle de Hidalgo Ojalá y a lo largo de cada día de procesión de la Virgen Se vaya incorporando más gente en la procesión de la Virgen Y de hecho, cada día de procesión es diferente el recorrido Son diferentes calles en todo el pueblo de Puente Grande Miren qué bonito Las mujeres danzándole a la Virgen A su llegada al Templo de San Antonio Qué bien, me encantó Qué bonito Esta bella danza de las mujeres Y ahorita amigos, lo que voy a hacer Me voy a adelantar Para que miren desde otro ángulo La llegada de la procesión de la Virgen de Guadalupe Al Templo de San Antonio de Padua Aquí ya viene llegando la Virgen Qué bien Vamos a mirar La Virgen de Guadalupe ¡Gracias! Ok amigos, hasta aquí el video Espero que haya sido de su agrado Nos vemos hasta el próximo ¡Ciao! ¡Bye!